Así lo dijo. Hoy estamos aquí en La Pavona, en el municipio Zamora, entregando una escuela nueva. Una escuela que tiene ahora cuatro aulas, un módulo de preescolar y un salón de usos múltiples, así como áreas de esparcimiento para los niños, con una inversión de un millón de bolívares. Además, adicionalmente estamos entregando allá en Tocorón, la escuela Juan Bautista Plaza, completamente nueva, más de 22 aulas para una matrícula aproximada de 700 estudiantes y el preescolar Zoraida Josefina Campo, con una inversión de 500 mil bolívares. Así lo dijo.